El sacerdote de Néstor Silva de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen del Barrio Palmira, da a conocer la programación prevista por el templo como novena de la patrona de los transportadores. Estamos ya próximos a iniciar una actividad de la novena, esta noche en un sector ya de aquí de nuestra comunidad, y mañana ya la novena oficial en el templo y en los sectores por la noche. La iniciamos en los sectores hoy, como cae en domingo la novena, entonces adelantando los días que es difícil por la cantidad de trabajo que hay en el templo. Pero además tenemos otras actividades como el bingo bazar, que es el próximo domingo. El religioso ha resaltado la importancia de la fecha de las festividades de la Virgen del Carmen y el origen de dicha celebración. Pidiéndole a Dios toda esa ayuda espiritual para toda nuestra familia, toda la comunidad, para todos los devotos de la Virgen del Carmen. Y la gran celebración de la actividad el lunes 16, de comienzas de por la mañana y durante el día bendición de los transportes, y a las 11 de la mañana bautismos, presentación de niños a la Virgen. Vamos a hacer una pequeña procesión alrededor del sector del barrio Palmira para tener ese homenaje a la Santísima Virgen y por la noche a la Eucaristía, ahí diríamos en el parque. El parroco espera la presencia masiva de ciudadanos al parque del barrio Palmira este domingo, a fin de participar del gran bingo bazar programado por esta comunidad religiosa.